A partir de este martes, entró en operación a cargo de un despacho jurídico en el Distrito Federal, el primer portal de Internet el cual promete realizar el trámite de divorcio exprés de manera online. Los requisitos son tener más de un año de casado, no tener hijos, que su último domicilio conyugal sea en el Distrito Federal y no tener problemas en reparto de bienes. Con estas condiciones, las personas pueden tramitar el divorcio administrativo, el cual se realiza en 15 días y tiene un costo de 5.000 pesos. Esta es una opción poco factible para la entidad potosina. El diputado Oscar Vera recriminó que se recurra a esto, pues es un atentado a la familia, que con solo dar clic, desaparezca la figura del matrimonio. Si nada más se trata de un clic, me caso cuantas veces sea necesario. Hay que ser más responsables y defender a la familia. Calificó como una irresponsabilidad que se dé apertura a este tipo de espacios, pues se corre el riesgo de que se usurpe el portal o las identidades. No nada más se trata de que se divorcie, se tiene que ver en qué condiciones quedan los hijos. En San Luis Potosí se puede obtener el divorcio exprés siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo si haya llegado a un convenio sobre los bienes, además de que no deben existir hijos. La familia. Aquí hay un divorcio donde el divorcio voluntario se hace en un simple escrito con una sola audiencia donde se ve la voluntad de las gentes. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.